El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar ¡Cumbia! ¡Bailando! El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar Esta canción se invoca para defender las bocas La sal de nuestros dientes, la forma del paladar Este tema se toca y la marcha no se agota Las manos para hacer palmas, la boca para cantar El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar El dedo es de la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar Esta danza provoca, su música con boca Un baile muy distinguido y de muy buen paladar Esta canción se equivoca, la mano y nunca va a la mano y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca, le quiero recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!